En especial Viene saliendo parece Un Lambo Por ahí lo escucho Ahí viene Al fin Super trofeo Stradale Hace mucho tiempo que no veo este auto Creo que la última vez que lo vi Fue Un día de lluvia en Codegua Voy a poner el video por acá Oh, te alado está bello No te alado que te veis lindo No te alado Pornográfico 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 y éste está hace varios años aquí en Chile el tema es que no vive en Santiago, entonces se ve muy poco no será mucho todo el interior de Alcántara uno de los asientos más brutales con cinturón de 4 o 5 puntas no, parece que 4 y aquí tiene el sticker del seriado ahí se ve, este es el 92 de 150 el motor de Alcántara pero ahí va, está por el segundo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!